Radicales, gracias por ser fieles y llevar en vuestro corazón el buen rollo y la mejor fiesta. Gracias a todos por hacer que el Radical sea una forma de vida y una familia. Buenas tardes, bienvenidos a todos. En cabina con todos vosotros, mi compi DJ Juan y ese fuerte ruido para él. ¡Vamos Radical que subimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, vamos arriba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba Radical! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos Radicales, los brazos arriba ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video ¡Vamos a reivindicar este mazo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos Radicales! ¡Temazo! ¡Vamos que subimos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos Radicales arriba! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Oh, my God! ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba, Radical! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!